Buenos días, siendo el miércoles 23 de octubre de 2019, a las 9 horas vamos a iniciar a nuestra reunión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo e Higiene bajo el siguiente orden del día en el cual me permito poner en su consideración como primer punto, lista de asistencia y declaración de acuerdo legal 2. Lectura y aprobación de la carta anterior 3. Dictaminación, aprobación de los puntos formados de esta Comisión de Edilicia 4. Asuntos Generales 5. Closura ¿Queda de consideración? Aprobado Vamos a pasar al siguiente punto que es la lista de asistencia Su servidor, Nicolás Señor Real, presente Nuestros vocales, licenciado de oposición civil moral, la doctora Ríkez Presente Y la licenciada de asuntos escolar, la cual se disculpa por no encontrarse en la ciudad Por asuntos personales, los que andan afuera Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto que es la dictaminación, aprobación de los puntos formados de esta Comisión Ah no, perdón, la lectura y aprobación del acta anterior Esta nos fue enviada y está firmada por nosotros No sé si quieran, que den lectura o... Nos vamos a pasar al siguiente punto que es asuntos generales En los asuntos generales, nada más he anunciado para notificarles, ayer ya todos los muestrados, los niños de la escuela ¿Cuánto escuelas? Son 50 niños, pero hay dos madres que no autorizaron que se les tomara la muestra Entonces los niños se van a excluir Y el resto de los niños en el consentimiento informado Está... que tienen que estar presentes los papás y la mamá O el papá o la mamá o el tutor ¿Verdad? Para cuando se les toma la muestra Fue un requisito que nos puso los derechos humanos Y bueno, nos vamos acatando Ayer ahí se tomaron aproximadamente 30 niños Y ahorita se regresó a la escuela Porque me habló el director Y ya estaban ahí otro grupito aproximadamente de 10, 12 niños Se la está haciendo de esta semana De ayer 22 al 26 25 viernes 25 viernes Se la están estrenando Y a toda la población Se mandó la caravana de salud La que estaba aquí afuera De la Ayuntamiento de Ciencias de Nuevas Mastografías Se mandó a tomar muestras de laboratorio Entonces toda esta semana A toda la población Y a la escuela El resultado lo vamos a emitir Primero Ahí sí hay un levantamiento de ustedes A los padres de familia Yo les avisaría que ya es A los padres de familia Antes de hacer el conocimiento De la información Si hubiese algún caso Si no hubiese Pues los también Dalles que no hubiese De la notificación Pues ya ampliado A la sociedad en general Para que Bueno, con esto El ayuntamiento Y nosotros Como A la Comisión de Salud Estemos cumpliendo Con los Con el cometido Pues que tenemos Ante los ciudadanos Ante esta problemática De salud De la agencia Del mentidero Este Y en otro punto En día de Antier Iniciamos Ya tenía Antio pláticas Con una clínica Octanológica De Guadalajara Esta clínica Pues nos da Un precio Especial ¿Verdad? Para Para atender a la gente En un viaje Hasta Guadalajara Y se le resuelva Aquí sus programas De salud De salud Ante Se divide En tres etapas La primera Son de consultas Que va a ser El 5 y 6 de noviembre Son consultas Para detectar Degnisticarse Si hay algún problema Y en caso De que no requieran Más que tratamiento Médico No se va a cobrar En absoluto nada Si fuera tratamiento Quirúrgico La consulta Es completamente Gratuita En donde le explican Que ocupa Que requiere Y ese es un tratamiento Quirúrgico ¿Verdad? Este Se les está ofreciendo Hasta el 65% De los cuento ¿Verdad? Una catarata Normalmente Cuesta 24 mil 25 mil pesos Médicos Y ellos van a cobrar Aquí 9 mil 800 pesos Ya incluyendo Hospital Honorarios Médicos La consulta Preoperatoria Y la revisión A las que tiene Que ser sometido El paciente La calmosidad Que es Este Que dijo Este Tiene un poco Aproximado De ese Que lo van a cobrar En 3 mil Pasaditos ¿Verdad? Este Por Por Este Por la situación Se extravizó Los niños Que tienen Vistos Bueno Se les va a ver Cuáles son quirúrgicos Y cuáles no Ellos vienen De la ciudad De Guadalajara Y únicamente Nos están pidiendo El hospedaje Las comidas Y Hospedaje Comidas Y La gasolina Que requieran Prácticamente Están cobrando El ente Hidrocular El ente Hidrocular Los Volven De la Marca Alton Que es La más Cara Por la Más buena Entonces Prácticamente Están cobrando El ente Hidrocular Y los Más De traslado Y mantenimiento Para la Clínica Entonces Es una oportunidad De ayudar a la gente ¿Verdad? Sin que salgan De la ciudad Y que Este Y que podamos Entregarles Al final Ellos son Los mejores resultados ¿Verdad? Que la gente Ya han estado Hablando En la publicación Que yo hice Está el número de teléfono Está el número de la clínica Yo la investigué Mientras Completamente Segura Estaba en otros Municipios Y realmente Si me convence Porque bueno Entre Cambiar la vida Entre no ver En los casos De las cataratas Que la catarata Apaca Que está bien Y que no permite Ver Al otro día Ver Realmente Es impresionante Y es cambiarle A un ciudadano Entonces Este Estamos invitados A todos los Muenos Y al final Pues Conseguir un apoyo De con alguien No es mucho Lo que tenemos que parar Porque Digo Yo a lo mejor Con los agentes de medicina Les saco Los de los pedajes ¿Verdad? Sacar El hospedaje De ellos De Pues el día que vienen A la consulta Prácticamente Es una noche Y el día que operan Vienen dos días Entonces Llegan un día Es el día Vuelven aquí Y al otro Se van temprano Entonces realmente Son cuatro Octanólogos Que vienen Y es el hospedaje Para cuatro personas Y los alimentos Que no creo Que sean muy Traboso ¿Verdad? Yo voy a tratar Pues de buscar Gente que nos Que nos apoye Si usted tiene A alguien Pues hay que sumarlo A la causa No hay un solo Peso Por medio Ahorita Yo les conseguí Los consultorios En la clínica Robles En la parte Donde tienen Los consultorios Para que ellos Vean Y ya la seguridad Se llaman en el hospital De final Para que no Tienen un costo Nada más que El hospital De final Obvio No cuentan con Con consultorios Los consultorios Que estuvisteis ahí Sabes que se queda En el consultorio Entonces no puedo Hablar de un consultorio De dos consultorios Para que se den Mende la consulta Entonces Primero van a ser Valorados No vamos a Programar A nadie nosotros Pues van a programar Y nos van a tomar Los exámenes Y al final La decisión Es de Que se opera Pues el de ellos Y los pacientes Vamos a Para que estemos Todos enterrados En el mismo canal De lo que se está haciendo Y prácticamente Son los Los asuntos Que Que yo traigo No sé si tienes Algo ¿Alguna pregunta? Sobre Lo del DEM Lo del DEM Que tengo el reporte De la última semana O seguimos Este Activos ¿Verdad? Desgraciadamente Y bueno Pues no hemos podido Disminuir Este Esta Esta epidemia Pero ya lo que Empieza a cambiar Esto No empieza a ser Yo espero Que Que Baje Tengo el reporte En el ambiente Cada semana La semana 41 En donde se presentaron Todavía Y el estado 730 Casos Y estamos 730 Casos Nuevos Y tenemos Un total De 6400 Casos Registrados Que implica 468% Más Que En otras Que no Que el año anterior En la misma semana Mientras en la misma semana El año anterior Teníamos 1132 Ahora vamos A 6434 Y este Toscalisco Sigue siendo El segundo lugar A nivel A nivel Nacional ¿Verdad? Y en Autlan Por lastimosamente Tenemos 400 400 casos 444 casos De los 6.000 Tanto Que Que Se han Presentado Entonces Yo sí les pido Pues que Que no Reloblamos Los horas Que Más 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 Hay que Sigue Implementando La Descacharización Y hay que Sigue Trabajando Con Los medios Porque Les Trabajan Los 800 Y Tantos En La Semana Es Un Mundo De Casos Pensando En Cada Uno De Menos De Se Registan Entonces Estamos Hablando De 7.000 Casos En El Yo creo Que Enfrente Un Reto De Iniciar La Descacharización Desde Estas Temporadas Y Dejar La Trabajando Pues Ya Tengo Un Oficio Ahí Que Vamos A Iniciativa Ya Está Hecha Donde Dejamos La Campaña De Descacharización Trabajando Sí Donde Se haga Como La Reposición De Mas A 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 Un Día Para Cada Colonia Un Día Dejar Un Voltero Con Apoyo De la Secretaría Que Se Telefonera En Esa Colonia En En Donde Estar Un Día Antes Para Que Vayan Descachar Y Dejar Ese Programa Todo El Sino Es Como Si A Así De Grave El De 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 Pintar Pero Entonces Este Ahí Está Ese Apoyo Seguimos Trabajando En No Hemos Podido Es Muy Difícil Es Muy Difícil Cuando No Tenemos Recurso Económico Como Ayuntamiento Para Fortalecer Esto También Es Un De Una Más Descachar Y Permanente Y Cuando No Tocan Tenemos Dos Factores Yo Creo Que El Más Importante Es Que No Hay La Cultura Descachar La Gente Guarda Tenemos Una Tendencia De Cotar Cosas En La Calle Llevar A La Casa Así Nos Nos Ocupamos Tenemos Una Cultura De Guardar La Ropa Que Tenemos De Hace Diez Años Porque Nos Vamos A Poner Un Diez La Tenemos Almacenada Y Guardada Ahí Por Muchísimo Tiempo Y Así Pues Penseamos Que Que Guardamos Pues Desgraciadamente Pues No Podemos Hablar de esto Una Ojalá Que Nos Podemos Apoyar A Clínica Que Es Mucho Beneficio A Los Familiares Con Que Van Operar So Abajar Prácticamente Con Lo Del Pasaje Que Se Fuera Y Somos Médicos Certificados Yo Investigo El Curriculo Están Todos Certificados Ante Los Consejos Ante Las Reconocidas Y Realmente Es Una Obra Social Que Hace Esta Clínica Si Ganan Lo Mínimo Ganan Dos Mil Tres Mil Puedes En Cada Catarata Pero Bueno Comparado Con El Trabajo Que Cuesta Y Así Vayan Al Civil Les Cobran El Ente Gratis No Lo Sale En Una Institución Más Que En Seguro Social Pero Ojalá La Gente Que Puede Y No Tenga Seguro Social Y Quiere Evitarse Las Salidas Y Los Viajes Puedan Participar En Esto Vamos Apoyar Vamos Estar Emporándole A La Gente 5 y 6 De Noviembre Me Ofrecían Para Este 23 Y 24 De Este Pero Estaba Que Marropa Estaba Muy Próximo Entonces Yo no Quise Esconderme Que Queda Unos Dos Avices Más A La Gente Y Pues Para Que Vaya Si Si Exactamente Para Descubrirla Por Ahí Y Este Ojalá Se Suba El Mio Para Que Haga La Inventación Por Ese Conducto Y Bueno Que Estamos Todos En El Mimo Canal ¿Algo Otro Asunto Señor Bueno Vamos A Hablar Y Siendo Las Naves Con 31 Minutos Damos Por Estas Or La Reunión De La Comisión Indicia De Salud Higiene Muchas Gracias 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 Gracias